Crouch, Binds, Set Fue figura excluyente del sorprendente Allende, Mauricio Reggiardo, jugando como hooker y también como ala y ahora se embarca en una nueva aventura, firmó con La Rochelle uno de los animadores del Top 14. Con el sueño del Mundial aún vigente, nuestro protagonista de hoy es Facundo Bosch. Facundo Bosch Facundo Bosch Por poder jugar ese nivel, digamos. Bien, y además jugaste mucho de hooker y también jugaste bastante de tercera línea. Contame un poco eso. Jugué. Bueno, Mauro Rollardo, que es el entrenador en Allende, a principio de año me dijo, bueno, mirá, estamos... Allende no tiene un plantel muy largo, digamos. Y la verdad que el hooker que juega también ahí es muy bueno. Es un tongano que los Pumas me imagino van a jugar en el Mundial porque es el subcapitán. Es muy bueno, tengo una buena relación con él y nos quería los dos en el equipo. Así que me dijo, bueno, probablemente vayas a jugar bastante de ala. Principalmente porque me había puesto el año pasado y le había rendido. Y ahí me cagó. Me cagó, me dijo, vas a jugar un poco de ala. Y dije, bueno, si el equipo lo necesita a full, estoy. También poneme de hooker porque quiero seguir desarrollándome como hooker, digamos. Y me lo respeto. Así que en eso nada que decirle. Bien. Y Allende siempre es un equipo de mitad de tabla para abajo, pero anduvieron bien esta temporada. Sí, sí, la verdad que ganamos partidos importantes. Le ganamos a los de abajo nuestro, le ganamos a casi todos en todos los partidos. Así que en eso estuvo bien. Obviamente Allende es un club con muy poco budget, digamos, con poco presupuesto. Pero nos mantuvimos y eso es muy, muy bueno para ellos. Bien, contame una joda que se vio acá en redes sociales y que hace, bueno, Canal Plus para presentar a los equipos de las transmisiones. Junta a la primera línea, segunda línea, tercera línea en video, digo, les hace grabar un videito. Y fuiste en la tercera línea con dos compañeros que eran más altos. Tampoco tan altos, no sé si fue tan gracioso. No, pero 90 y pico. Se tiraron un codo y tus dos compañeros se agacharon un poquito para quedar a tu altura. Contame eso, estuvo gracioso. Yo los veía hablando un poquito más alejados de mí. Digo, ¿qué carajo están hablando estos pibes? No escuchaba entre que era francés y soy medio sordo, viste, a la distancia no escuchaba que hablaban. Nada, y cuando llegó el momento de cosas, los vi bajándose y los miré y digo, qué hijos de puta. Empecé a reír porque no podía hacer otra cosa que reírme. Está bien, no eran mucho más altos tampoco, ¿no? Tampoco era para cancherearlas. No, tampoco era para cancherearlas, pero bueno, me boludeaban bastante en el equipo. ¿Cómo te recibió ayer y el rugby profesional en Francia? Que me imagino habrá sido un golpe duro, un cambio duro. Sí, sí. Bueno, ayer la verdad que me lo recibieron muy bien. Obviamente traté de ser lo más profesional posible desde el principio y eso les gustó. Y bueno, después hay que rendir en la cancha, obviamente, si no, no jugás. Pero me lo siguió muy bien. Me acomodé bastante rápido el equipo. Los equipos en Francia, viste, no son tan ordenados, así que yo estaba acostumbrado a la estructura de la war. Me fue fácil. Y después también jugar esa desestructura que tienen. A veces se pueden hacer, tienen libertades para hacer algunas otras cosas que, bueno, también yo creo que es uno de los puntos fuertes que tengo, ¿no? Que puedo salirme del libreto un poquito. Trato de salirme del libreto en las situaciones que se puede dar, digamos. ¿Y te fue difícil tomar la decisión de dejar acá el rugby argentino? Vos estabas en una posición quizás complicada, porque le pasa a los hookers, le pasa a los medios crown, que es un puesto que quizás no tan polifuncional y que si los que están arriba tuyos no se lesionan o no bajan en el nivel, quizás te quedabas sin jugar por mucho tiempo. No jugaste tanto. ¿Te fue difícil tomar la decisión esa, dirte? Mirá, me fue difícil porque siempre cuando estás ahí tan cerquita tenés esa disyuntiva que en cualquier momento te puede tocar. Pero la verdad que yo quería sumar minutos, no me sentía que estaba por debajo del nivel de Abus y de Juli, que también son unos grandes jugadores y me encantan y soy muy amigo de ellos. Así que no me sentía por debajo de ellos, pero tampoco me daban la posibilidad. Y lo hablé tanto con el huevo, que en ese momento era el entrenador, y lo hablé con Aspirina, con Aspirina Pérez, que también era el entrenador de Jaguares. Y nada, le dije, mirá, yo no me siento que estoy por debajo y quiero demostrar que estoy, acá no lo puedo hacer. Así que no es que me estoy yendo del agua, no me quiero ir más del agua, pero necesito demostrarles que estoy para más. Y bueno, así que me lo entendieron, la verdad que estuvieron muy bien los dos, me lo entendieron y nunca me pusieron un pero, digamos. Bien, lo que sí debe ser duro, por ejemplo, bueno, pasó ahora en esta preselección de cara al Rugby Championship y después Mundial, no estás. Me imagino que habrá sido un momento no tan lindo, si bien vos asumías el riesgo ese, que era algo que podía pasar. Sí, 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 esa es la asunción que tenía. La verdad que lo asumí desde antes, así que no me pegó tan duro. Obviamente uno siempre quiere estar y todavía sigo teniendo ilusión de poder estar, pero bueno, fue un laburo de meses antes, de más o menos saber que ya no iba a estar en la lista. Y nada, es como es, digamos. Sí, sí, aparte era algo que hablábamos con Santi Gómez Cora, que también pasó por estos micrófonos, así que él nos decía que una de las cosas más difíciles de la vida era tomar decisiones. Y capaz que si te quedabas y seguías siendo, estando por debajo de Crevi y Montoya, te bajoneabas, bajabas tu nivel y capaz que así también te quedabas afuera de una lista. O sea, nadie se adivino para saber el futuro. Sí, totalmente. Uno toma decisiones sin saber el futuro, tratando de tomar la mejor decisión en el momento y no me arrepiento de nada. Estoy muy contento en Francia, estoy muy contento también con el cambio de club. Pero bueno, sí, sí, va a ser duro, pero acompañándolos voy a ser fan número uno de los Pumas cuando estén en el Mundial, digamos. Bueno, igual si bien es difícil, todavía falta. Nadie te hace perder la esperanza, me imagino. No, ni hablar, no. La esperanza la tengo intacta siempre. Lo último me pierdo. Contame, Necochea, dos puntos. Contame cómo empezaste a jugar al rugby. A los cuatro años, creo, o cinco años ya me metía. Mi viejo entrenaba a las categorías de mis hermanos, así que me metía con ellos. ¿En qué club? En Necochea, el náutico de Necochea. En ese momento era el único club que había. Y nada, es un gran club. Muy lindo, un poco viejo, digamos, pero con una gancha muy linda sobre el río, con una buena vista. La verdad que es un lugar que extraño y me encanta ir. Cuando vuelvo a Necochea siempre voy a entrenar a los chicos alguna vez. Empecé a los cuatro años y de ahí hasta los 16, 17 años, que ya no tenía categoría porque no había chicos para jugar. Me fui para Mar del Plata un añito. Jugué ahí y después ya me vine para Cuba. ¿En Mar del Plata dónde jugaste? Jugué en Uni de Mar del Plata. Bien, para Necochea, si estabas sobre la costa, me imagino que el viento era otro deporte. Uf, otro deporte. Por suerte no era pateador y en ese momento tampoco era júquer, así que no me molestaba tanto. Pero sí, sí, el frío también en invierno, o sea lo que es. Tenía a veces las manos heladas, heladas. Pero heladas, nivel morada, que no se te calentaba en todo el partido, durísimo. Pero nada, te acostumbrabas. ¿Y en Cuba cómo te recibieron? En Cuba me recibieron muy bien, empecé en la 19. ¿Cómo caíste a Cuba? ¿Cómo caí? Bueno, mis hermanos se habían caído antes, mis hermanos más grandes, así que por amigos y qué sé yo. Así que tenía un primo que jugaba ahí y caí y la verdad también me recibieron bárbaro. Jugué desde el primer momento, en la 19. Ese año también me llamaron para la urba de menores. Creo que no jugué porque me lesioné la rodilla justo antes del campeonato, algo así. Pero estuvo muy lindo. Fue un lindo año. Perdimos en semifinales por penales contra San Luis. Rarísimo. Y nada, de ahí ya plantel. Bien. ¿Te hicieron un poco de bullying en la primera ronda que hicieron en Cuba? ¿En la primera ronda? En la primera ronda que se juntaron y te presentaron. Bueno, el Facundo Bosch viene de Necochea. ¿Qué te enteraste vos? Felipe Venegas nos mandó este mensaje. Facu, como amigo, como compañero, la verdad que es un tipazo. Es un amigo muy, muy atento, muy servicial. Siempre está. Nada, la verdad que es una persona muy importante en nuestro grupo de amigos. Las visitas acá en Argentina son espectaculares. Ir a visitarlo allá te atiende tremendamente. La verdad que es una gran, gran persona. Y una historia, alguna anécdota de Facu. Bueno, Facu cuando vino en menores de 19, me parece. Facu, bueno, como ya sabrás, es de Necochea. Cuando llegó, primer entrenamiento de todos, ronda del equipo. Y lo presentaron y le dieron la palabra a él y se presentó como Facu de la costa. Bueno, nada, explotamos toda la risa y nada, esa es una de las anécdotas. Felipe Venegas de Cuba, Facu de la costa, porque eras medio de Necochea, medio de Mar del Plata. Entonces quisiste unificar. Pará. Yo creo hasta ahora que todavía es mentira esa anécdota. Yo no me la acuerdo, no me acuerdo de esa ronda. Pero para mí la inventó Felipe o alguno de los chicos que para joderme y quedó para toda la vida. Y ahora muchos me dicen Facu, Facu de la costa. Ah, con doble S. Con doble S, sí, medio Z ahí. Nos hijos de puta. Y me siguen cada vez que me presentan a un grupo nuevo, o qué sé yo, salimos a bailar y qué sé yo. Me presentan, no, hola Facu, este es Facu, Facu de la costa. Listo, si te enojas es peor. Sí, el que se enoja pierde, olvidate. Muy bien. Pará, y saliste campeón en Cuba. Me imagino que eso habrá sido un momento. Aparte, toda esta banda de amigos tuyos, ¿juegan todos? Todos, jugaban todos. Juega Tute, jugaba Felipe, jugaba Oveja Maguire, Tute Mononi, Tommy de la Vega. Bueno, la verdad que todos, todos éramos muy amigos. Jugaba Osmiliole también. Eso es de mi camada, pero después otros que también estaban. Bueno, Lucas Ponce también. No, teníamos un equipazo. Y sí, ganamos en el 2013. Después de tres años, un momento para mí fue de lo mejor que viví a nivel rugby, o a nivel emociones en el rugby. Aparte, jugando un rugby de gran nivel. Y un rugby muy buen nivel. Sí, mismo jugando mal, ganábamos todos los partidos. En general jugábamos bien, pero hay momentos en el año que jugabas mal y ganábamos los partidos. Lo mismo pasó en el 2014, que ganábamos en el Nacional de Clubes. Una final que jugamos muy, muy mal. Y la ganábamos igual. Y después ya, 2015, 2016 creo, también jugamos, llegamos a la final. Así que, bueno, fueron unos muy lindos años en Cuba. Pará. Y contame, en Allen, cuando llegaste se te complicó un poco, ¿no? Con el idioma, no habrá sido fácil. No, no, no. Me acuerdo, bueno, me acuerdo de una anécdota. Estaba, yo estaba en un hotel, porque todavía no tenía departamento, no tenía nada. Me pagaban en el hotel durante, hasta que encuentre el apartamento, digamos. Y lo único que tenía era un auto, no tenía todavía celular, nada. Y que no tenía comida, no tenía absolutamente nada en el departamento. Era un hotel medio aparte, hotel. Entonces tenía una cocinita ahí. Y nada, digo, bueno, voy a cocinar para comer bien. Viste, no quería ir a salir afuera y comer cualquier cosa. Tati, voy al supermercado, no encuentro supermercado, me pierdo. No tenía GPS. Llego al supermercado, era a las 7 de la tarde. Supermercado cerrado, por las 7 de la tarde, cierro los supermercados ahí. Nada, me acuerdo, llegué a mi casa, comí en un lugar que era una porquería. Era un turco, viste, eso que abre. Los únicos están abiertos de la tarde. Buffet chino, que era un horror. La comida era un desastre. Y me acuerdo, llegué a casa puteando, pero a todo el mundo, ¿qué hago acá? ¿Para qué me vine? ¿Qué estoy haciendo en este país? Pero bueno, después con el tiempo se acomodó eso. Pero me acuerdo ese día fue un punto bajo, bajo. Por suerte tuviste un padre sustituto, Kangumieres, que si bien tiene casi tu edad. No, no, está más grande. Bueno, Kangu también nos mandó un mensaje. Bueno, cuando Facu llegó a Francia, claramente no sabía francés y necesitaba una mano con todo. Así que durante tres semanas es como que fue mi hijo. Me acuerdo que yo lo organizaba desde abrirse una cuenta en el banco, a sacar el teléfono, a llevarlo a que vea todas las casas y darle una mano, a ver cuál le gustaba, cuál alquilar. Nada, son esas cosas que cuando llegás, la verdad que son una fiaca hacerlas. Y encima si estás solo y no hablas el idioma es casi imposible. Así que durante tres semanas Facu fue mi hijito y le di una mano grande. Y bueno, siempre hacemos chistes sobre eso, que fue mi hijo durante tres semanas. Bueno, uno lo ve fácil, pero estas pequeñas cosas que habla él, como ir a un banco a abrir una cuenta, sacar un plan de teléfono o alquilar una casa. Si no sabés el idioma y no conoces a nadie y además me imagino que a Jen tampoco tendrás mil lugares para ir a hacerlo. Deben ser pequeñas cosas que te complican bastante o te frustran. No lo hice solo, por suerte, porque me acompañó Cango, la verdad se portó como nadie. Siempre se lo agradezco y digo que siempre que si viene algún chico o alguno de los chicos que venga para Francia y cae en el mismo club que yo, voy a hacer lo mismo porque me cambió la vida, eso de esas tres semanitas o esas dos semanitas que me estuvo ayudando. Pero sí, sí, ir a sacar un departamento, imposible, no sabés ni de qué te estaba hablando. Sí, las fotos y nada más y después te hacían preguntas que no entendía, no casaba una. Y que no son pequeñas cosas. No, por eso, tenés que firmar, tenés que ver los contratos, qué sé yo, viste, se lo mandaba a él, por favor léemelo y fíjate si está bien. Sí, si no me están diciendo que le tengo que pagar la mano cuatro meses. Pero era así, y nada, por eso me ayudó él un montonazo. Y también un poquito estaba Leandro Sedaro, que es argentino, un chaqueño que jugó en Italia en algunos partidos. Y nada, me salvaron la vida. Bien, Kangu además nos mandó otro mensaje. Y si lo tengo que describir a Facu, te diría que es una persona recontra derecha, un tipo súper honesto que siempre va a estar para darte una mano con lo que sea, para escucharte. Si estás con algún problema o simplemente para hacerte compañía. Es una persona recontra familiar, fanático del mate, gran cebador de mates. Le gusta la cocina, siempre está para cualquier plan que le propongas. La verdad que fueron dos años en los que casi convivimos, pues vivíamos a tres cuadras y nos hicimos muy amigos. La verdad que Facu es un tipo, un gran tipo. Y me saco el sombrero desde que lo conocí, que siempre fue auténtico como es él y una gran persona. Bueno, lindo, lógico. No, un fenómeno. Demasiado, demasiado nido para el pájaro que es. Pero sí, con Kangu la verdad que tuvimos una relación muy buena. Traté de sacarle el jugo a todo lo que, de la experiencia que él tenía, de profesionalismo, lo profesional que es. Si vos lo vieras comer, decís, este pibe está totalmente loco. Con verlo en las redes sociales se alcanza, está de vacaciones y entrena triple turno todos los días. Viste, no, está totalmente loco. Pero un loco lindo. Así que lo queremos muchísimo. Y con otro personaje que conviviste bastante, con Mauro Regiardo como entrenador. Es un tipo muy gracioso y además le está yendo muy bien como entrenador. Sí, la verdad que Mauro es muy vivo, muy inteligente. No da puntadas sin hilo, digamos, en el buen sentido. Siempre tiene las cosas clarísimas. Mi Monagén, su objetivo los cumplió. Cuando fue a Castres los cumplió. Y ahora, bueno, ahora se va a Castres y ojalá y ojalá le vaya muy bien. También me ayudó un montón para incorporarme, para incorporarme al grupo, para darme una mano. También su mujer y su familia me ayudó un montón. Me llevo muy bien con sus hijos. Así que para él no tengo más que buenas palabras, digamos. Más allá de las cosas entre nosotros dos durante el campeonato. Que bueno, como entrenador y jugador tuvimos. Pero la verdad que nos llevamos muy bien en definitiva. Debe ser difícil también, ¿no? Son argentinos, no hay muchos argentinos en el equipo. Entonces son primeras líneas los dos. Me imagino que pasas de fuera del entrenamiento de partido, que son casi muy amigos. Adentro del plantel, que ya la cosa es pelear por un puesto. Él te saca o te pone. Me imagino que es difícil separar. Totalmente, entrenador, jugador, ¿viste? Y capaz que con la confianza que él tiene te dice cosas que a otro no se las diría. Exactamente. Sí, sí, hay mucha confianza. También de mi parte. O sea, también le decía cosas yo también que a otros jugadores no le dicen, digamos. Pero en definitiva también nos vinieron bien esas cosas. Siempre muy honestos entre los dos. Casi brutalmente honestos entre los dos. Así que yo prefiero ese tipo de entrenadores, digamos, con el que puedo hablar y con el que puedo ser honesto. Después que me digan las cosas más duras del mundo o los el ojos más grandes del mundo, no me importa. Mientras seamos los dos honestos. Bien, te cocinó tortillas. Cocina muy bien Mauro también, ¿no? Me ha cocinado muy buenas pizzas de domingo. Alguna vez al principio, cuando yo no conocía absolutamente a nadie y estaba solo porque todavía mi novia no estaba conmigo. Me han invitado con la familia a la casa y hace unas muy buenas pizzas caseras. Me acuerdo, yo probé, hacía tortillas, pero unas tortillas increíblemente gruesas. Y era increíble que siendo tan gruesas queden tan ricas. ¿Viste capaz de ser gruesas? No me tocó, le voy a... Bueno, le voy a... Bueno, le voy a tener que pedir. Ahora él va a Castres, vos vas a la Rochelle. Igualmente, también se encargó y nos mandó un mensajito Mauro. Mirá, la verdad que Facu Boy este año tuvo un año muy bueno. Alternó Hooker, alternó tercera línea. Para mí lo importante era tenerlo dentro de la cancha. Yo pienso que Facundo es un world class, tiene un montón de cualidades y yo siempre lo quería tener en la cancha. Fue un jugador que fue muy importante a lo largo de todo el año, que en el partido más importante del año tuvo una labor excepcional. La verdad que tuvo un partido impresionante, con números estadísticos fuera de lo normal. No, no, y yo pienso que tiene muchísimas calidades, muchísimos puntos fuertes, fortalezas. Y a su vez, todavía tiene margen de progresión, por ahí en lo que es específico del puesto de Hooker. Pero es un jugador que siempre lo quiero en mi equipo, que siempre lo quiero dentro de la cancha. Bien, Mauro Regiardo. Si era por él, te ponía siempre de ala, ¿no? Me podía entrar a la cancha. Indistintamente casi, mismo en los partidos me cambiaba de Hooker a ala y de ala a Hooker. Al principio del año estuvo un poquito más duro, eso me costó. Pero ya a fin de año lo cambiaba el chip, mismo me cambiaba los botines. Siempre llevaba los botines de ala y de Hooker y me los cambiaba en el medio del partido. Ah, si te cambiaba en el medio del partido, también te cambiaba las botines. Me cambiaba los botines porque necesitaba. Si pasaba de ala a Hooker, necesito tapones más altos, digamos. Y cuando pasaba de hooker a ala, podía llegar a jugar con los botines de Hooker. Pero la verdad que me sentía mucho más cómodo con los otros. Hacer una media luna con botín de ocho tapones era complicado. Claro. Te contaron una de un partido en Córdoba que iban perdiendo. Última jugada, la agarrás casi de wing. Es verdad esa historia que quisiste hacer una media luna y te empujaron afuera. O sea, ¿qué te decían después los chicos de Cuba? Todo ese partido, todavía ahora me echan la culpa de ese partido. Para mí esa media luna estuvo perfecta. Era lo que había que hacer en la situación. No, no. No, estoy jodiendo. Nada. Pisé, creo que estaba Franquito 40 de wing. Y nada, me la agarró de wing las 40 más o menos. Y le piso y le piso y me le voy por afuera. Me le voy bien por afuera a Franco. Pero la verdad que la jugada pedía que ir para adentro, guardar la pelota y seguir jugando. Era muy cerca de la línea. Sí. Y después me vinieron dos o tres más y me sacaron de la cancha. A él lo pasé bien. Quiero aclarar que a Franquito lo pasé bien. Encima es un crack. Así que estaba contento. Pero después me sacaron de la cancha y todavía me siguen echando la culpa de eso. Que no voy a decir jugadores, pero otros jugadores jugaron un nivel muy por debajo de lo que tenían que jugar. ¿Y cuál era la frase? Porque te dicen una frase muy parecida a la de Rodrigo Palacio en Río. ¿Era para adentro? Era para adentro, Facundo. Era para adentro. Qué hijo de puta. Muy bien. Algo estudiaste vos. Algo estudiaste. Puta madre. Bien, ahora vas a tener que estudiar vos. Mejor jugador con el que jugaste, de compañero. ¿Como compañero? Argentina, Francia, Cuba. El mejor compañero con el que mejor te llevaba, mejor te complementaba. Más talentoso que viste en entrenamientos, en partidos. Uf, son cosas muy distintas, digamos. Son cosas muy distintas. Por eso englobo en el mejor. Mirá, me voy a quedar con un jugador que a mí me parece excepcional. Capaz que no llegó tan alto a nivel profesional, porque jugué con jugadorazos a nivel profesional, unos animales. Pero me voy a quedar con Tommy Lavega. Tommy Lavega para mí, viste, yo sabía que si él agarraba la pelota iba a pasar los brazos y tirar un off-flow. Si llegaba primero, iba a pescarla, iba a pescarla. Si saltaba arriba a buscar una pelota, la iba a agarrar. Era jugar con un jugador world class en el fútbol amateur, en el rugby amateur, que siempre te hacía todo bien, viste. Te simplificaba todo. Un crack Tommy, que inclusive hasta en los Pumas jugó en muy buen nivel. Bueno, lamentablemente después no continuó en ese nivel, pero un crack y a nivel urba hace la diferencia todos los fines de semana. Totalmente. Muy bien, el jugador más áspero contra el que jugaste. Lo tenés a Iato. Sí. El 8 de Clermont. Que el otro día en la final perdieron, pero metí unos golpes. Bueno. Increíble. Para mí es ese jugador más fuerte, más rápido y más habilidoso que vi jugar probablemente en mi vida. Impresionante. Impresionante. Mata gente, tira off-load, es habilidoso, entiende el juego, taclea como nadie. Y bueno, una anécdota que tengo con él es que el último partido que jugamos, penal rápido para ellos, y yo venía corriendo para atrás, casi el único que venía corriendo para atrás, estaba con Ricky Schoener y al lado. Y bueno, lo estaba encarando a él, y yo venía corriendo para atrás. O sea, que si me encaraba a mí, me mataba. Te pasaba por arriba. Así que dije, bueno, qué suerte que lo venga a él. Voy de costado a taclearlo y nada, trato de pescar la pelota o algo. En un momento se, tac, pisa. Y se te pone de frente. Y me vino de frente. Es como el perro que sabe que te va a morder y te mira. Y te mira. Y bueno, sí, puse la cabeza como pude y plum. Me comí un lindo torpetazo a él. Y después no se la devolví porque es muy difícil devolvársela así, ¿no? Claro, quedamos así. Pero tuve alguna buena jugada contra él. Y después del partido, la verdad que es un tipazo. Nos abrazamos, nos metimos en un abrazo. Mucho respeto, mucho respeto por él, que es un jugadorazo. Bien. El jugador más insoportable. Puede ser compañero en entrenamiento o en partido mismo o puede ser rival. Que es insoportable, no sé, hablador o que siempre sabes que hay una gresca porque la inicia. Mirá, está entre dos del mismo equipo, por lo menos de este año. Creo que hace muchos años vienen. Igual, porque juegan juntos hace muchos años. Sé quiénes me vas a decir. ¿Son de K3? Sí. Primero Ben Jaurda, Ben Jaurda Picheta. Es un delincuente, no para hablar, todo el tiempo tirando mierda, como se dice, para el otro lado. Pero durante el partido, y Rory Coco, el 9 y el 10. Dos ladillas, pero insoportables. Cuando pueden te tocan la cabeza, cuando pueden te tiran algo para sacarte del partido. Pero la verdad, dos jugadorazos y son un poco los líderes de K3, así que... Igual, en estos micrófonos, Benja nos reconoció que eso lo hacen a propósito. Que Coco sabe a quién buscar, sabe quién es el que se saca. Totalmente. Está totalmente arreglado aquí en Malaborelo. Sí o sí, estoy seguro que lo hacen así porque se nota dentro de la cancha. Busca al que se saca rápido. Una anécdota que Benja se va a acordar. Este último partido que jugamos, yo estaba jugando los últimos minutos de ala. Empecé de hooker, después terminé jugando de ala. Y el hooker suplente, que es un tongano, que jugó con él en Oyonax. Que es Paula Naguomo. Nguomo. Estaba por patear a los palos de Benja. No sé, cerquita. En el medio cerquita de las hachas. O sea que la metía sí o sí. Y este tongano, que es una ladilla también y lo conoce, le dice Tienes unos ojos muy bonitos. Que lo había aprendido de Benja hace un montón de años. Y Benja así, concentrado para patear, se empieza a reír mal. Y nada, la pateó mal. Lo desconcentró. Lo desconcentró. Pateó riéndose Benja. Lo desconcentró porque se acordó cuando se lo enseñó, que claramente fue en un boliche. Seguro. Un tongano diciendo eso. Muy buena, muy graciosa. Ahora sí, vamos con las 15 de 15, que estas son por fuera del rugby. La pregunta 1 es cómo eras como alumno. Bien, muy bueno. Nunca vi una materia en mi vida. Pero porque me compraba a los profesores. No estudiaba nunca en mi vida. Pero hacía eso. Me odiaban. Los chicos, mis amigos me odiaban porque decían que tenía que comprar a los jugadores. Muy bien. Las dos. Mejores vacaciones que hiciste. Un montón. Pero bueno, me quedo con estas últimas. A México y Miami con toda mi familia. Fuimos los siete hermanos y mis dos viejos. Así que... ¿Siete hermanos? Somos siete, sí. Así que juntar a siete... Imposible. Imposible. Y lo pudimos hacer. Así que lo pudimos hacer y feliz. Bien, ¿a dónde fueron? Fuimos a México, fuimos a Playa del Carmen, Tulum y Cancún. ¿Los agarró el sargazo? ¿Los agarró el sargazo? Sí. Por suerte, después tuvimos un rato en Holbox, que es una isla que no tiene. Que hay una vida. Muy bien. Pero una desgracia del sargazo. Por ello mismo. La tres. Habilidad oculta. ¿Algo que sabés hacer que la gente se sorprende? Como digo mal a R, puedo decir todos los sinónimos de cualquier palabra con R. Claro. Muy bien. Es una recontra habilidad. Es una recontra habilidad. Porque te lo tenés que acordar antes de... Generalmente me dicen la palabra... Digo la palabra con R porque a mí no me importa. Claro. Y mis amigos me repreguntan, ¿cómo, cómo, cómo? Y ahí les digo un sinónimo. Tío, es tremenda habilidad y es sumamente útil. Porque viste, muchas veces las habilidades son mover las orejas, las cosas, las cosas, no sirven para nada. Esta es tremenda. Muy bien. Las cuatro. ¿Con qué famoso te han confundido? ¿O te dicen que te pareceres? Y muchos, muchos con Galaxy. Galaxy de una película de, ¿cómo se llama? Bueno, también con Arnold Schwarzenegger. Vamos con Arnold Schwarzenegger que muchos me dicen. Para Galaxy de una serie. Lo voy a buscar. La cinco. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? La de los platos o cocinar. Muy bien. Muy bien los dos. La seis. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? En tenis. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho el tenis y era bueno de chico, pero después me decidí por el rugby porque teníamos amigos. Pero lo bueno de aprenderlo de chico es que cuando dejes el rugby es mucho más fácil retomarlo y tener los movimientos y el saque es clave para divertirse. Si no, te lo pasas buscando. No, no. Titas un embol. La siete. ¿Programa de televisión preferido? En este momento que estoy en Francia, PH. Podemos hablar, sí. Ah, mirá vos. Obviamente lo habrás grabado. Sí, lo habrás grabado la semana anterior por YouTube y lo vemos siempre. Mirá que bueno. La ocho. ¿Grupo musical preferido? Seguramente a la gente no le gusta, pero me gusta mucho en este momento cruzando el charco que anda muy bien o la ver y yo escucho muchas veces. Bueno, muy bien. La nueve. ¿Hincha D? De Boca. Bien. ¿Fanático? ¿Normal? Normal. Bien. La diez. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia? Tommy Shirley, sí o sí. Clásico. Muy bien. La once. ¿Golosina preferida? Kinder Bueno Blanco. Muy elegido por los chicos que viven en Europa. Sí, porque no existe el negro. Acá existe solamente el negro, pero el blanco es un productazo. Bien. La doce. Ya creo que lo respondiste. Mate o café. Mate. Mate. ¿Cómo haces allá? ¿Te cabe un conocido viaje? Sí, me llevo muchos kilos de acá y siempre el que viene a visitar, lo único que le pido es un kilito de charco. Muy bien. Sí, no compro. ¿Recibís mucha gente? Un montón. Tienes seis hermanos. Sí, sí. Cada dos meses te caen. Un montón de hermanos o amigos de hermanos o mismo un montón de amigos míos, así que vienen y me encanta recibirlos. Claro. Igual iban a Allende, no es un lugar muy turístico. Ahora en La Rochelle quizás un poco más. Exactamente. Sí, pero Allende tiene al lado Toulouse y Bordeaux, que son dos ciudades espectaculares, así que muchos hacían base en Allende y se iban para allá. Y se ahorraban el hotel. Exactamente. Pero bueno, está allí en compañía también. Sí, sí. La 13, última película que viste. Última película que vi en el avión, qué carajo vi. No me acuerdo. No, bueno, alguna en el avión no se os diga al cine, menos en Francia. En Francia no, porque encima las... Encima son dobladas. Sí, en Allende son dobladas. Capaz que si vas a las ciudades más grandes son, viste, subtituladas. En francés que no me molesta, pero... ¿Tenés casi una película subtitulada en francés? Sí, 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 la escucho en inglés más que nada. Pero las películas en francés me embola. Como tampoco veo películas argentinas. Digo, veo inglesas o yankees. No volás al español, no me gusta. Perfecto. 14, ¿qué era tu ídolo en infancia, adolescencia? Un ídolo racbístico era Richie Macosio, sí. Mi ídolo personal, Jesús. Bien, la 15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? No, pero necesito bidet. Sí o sí. Y en Francia no existe. Claro, te lo tenés que mandar a hacer, no es tan fácil. Me mandé a comprar uno, sí. Ah, perfecto. Portátil, una cosa así, una cosa extraña. Pero bueno, lo necesito, si no me muero. Bueno, ahora venden el accesorio para el inodoro, que es el... Exactamente. Bueno, algo así, algo así tengo. Bueno, muy bien. Y para ir cerrando la nota, la Rochelle, un club con más expectativas, más ambiciones. ¿Qué se te viene? Una competencia durísima se me viene. Tiene muy buenos jugadores en mi puesto también. Y un club con muchas expectativas, con mucha ganas de ganar algo, que nunca lo ganó a nivel profesional. Y tiene el equipo y los medios para hacerlo. Así que, ojalá que en estos tres años que voy a estar, podamos conseguir algo que creo que va a ser increíble. Y por eso estoy súper motivado. Bien. Y además de que vas a empezar la pretemporada, para estos meses que quedan de año, la lucecita del Mundial sigue prendida, no se apaga. Es la que más siempre está prendida. Todo lo que hago desde que me fui a Francia es para jugar en los Pumas. Entonces, sigue siendo lobo. La decisión que tomé, para mí, seguía todavía siendo la mejor para el equipo de los Pumas, digamos. Porque tenés a tres hookers jugando. Obviamente, cada uno tiene su visión y la respeto totalmente, es lo que dicen de la war. Pero bueno, siempre estoy preparado para eso. Mismo ahora me entreno para eso. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Patu. Un abrazo enorme. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Facundo Bosch. No se olviden de participar en los sorteos de productos Flash, buscando el posteo en nuestra cuenta de Instagram, arroba15podcast, 15 con números romanos. Y también pueden ver más en arrobaflashsports.arg o darse una vuelta por su e-shop www.flash-mediosports.com Además, pueden suscribirse gratuitamente a nuestras cuentas de Spotify y de Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Hasta la próxima edición. Chao. 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 Chao.